El Show de la Familia Feliz La vida es para canchar, la puente está abierta, entra Benzo Internacional Con ustedes, Luis Zévera Un pastel, usted quiere un pastel, usted también quiere un pastel, pues yo le tengo uno estupendo, de verdad, créame Aizar y el Expreso de Cuba, que buena música, pero que buena música Aquí lo tenemos con el tema, un pastel Hola, hola, hola mi gente, soy Aizar Hernández, director de la Orquesta Cubana Aizar y el Expreso de Cuba Y estoy enviando un saludo a Puerto Latino de Europa y el Caribe Especialmente al señor Luis Zévera Ahora los invito a que sigan disfrutando del videoclip del Expreso de Cuba Un pastel, cortesía de la covalésima producción Mami, refresca un poco el solar Nosotros estamos tranquilos y tú estás pa' calentar Mami, refresca un poco el solar Nosotros estamos tranquilos y tú estás pa' calentar Esa niña, como le gusta, que la miren, que la miren En el solar donde vivo, hay una mula hermosa Con los labios color rosa, pelo largo natural Y desde que se levanta, anda con llores cortitos En ligra y en calentino, vaya lo de ella es final Y ya tiene un pacto loco, hada no sale en su moto Cheo no quiere pinchar Yo no me pude aguantar, esperé que ella pasara Y mirándola la cara, cantándole días y voy Mami, refresca un poco el solar Nosotros estamos tranquilos y tú estás pa' calentar Tan bonita como está, tan bonita como está Cuando se pone el chorcito con su sallita preta Mami, mira la que linda va Mami, refresca un poco el solar Nosotros estamos tranquilos y tú estás pa' calentar A mí me gusta todo lo que usas, a mí me gusta lo que te pones Ahí sale fácil a tu cocina y al espresso que se pone como se pone Eso Consejo para las chicas mayores y menores de edad Resume, ponte bonita, pero no caliente Porque si no Ahora, pero como uno le dice, manquito a la muchachita Y yo le voy a cambiar el nombre Porque ella lo necesita Yo te digo que ella son Pastel de con y de guayaba Y que es lo que tú eres, mami Pastel de con y de guayaba Pero, 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 que tú eres mi chiquidita Pastel de con y de guayaba Oye Pastelito, pastelón Pastel de con y de guayaba Pastelito.com Pastel de con y de guayaba Recógete que vengo a toda marcha Pastelito de con y de guayaba Pastelito de con y de guayaba Puro pastel Pastelito de con y de guayaba Esa pregunta se la alza y al espresso Pastelito de con y de guayaba Y si te digo, mira Que son las mexicanas Son pastel Las peruanas colombianas Son Pero que en la vena son lana Y las americanas Son Pastelito de con y de guayaba Y si me voy pa' Europa Las italianas Las francesas y las alemanas Son pastel Y si vengo pa' mi habana Pastelito de con y de guayaba No pídate de eso que en mi Cuba hay Pastelito de con y de guayaba Que cosas son mi cubana Pastelito de con y de guayaba Y pa' que no quede duda Te hago un paso de lista Mira En Cuantánano, Santiago y Son Las de Gran Malas Tunas y Camagüey Son Las de Ciego, Santiago y tu villa clara y cien fuegos Son Matanza, Pinas de Río Isla de la Juventud Son Y si vengo pa' mi habana Pastelito de con y de guayaba Pastemisa Guayabake ¡Suscríbete al canal!